Va a venir el tiro libre, centro pasado, segundo palo, el cabezazo lo tiene el Lolo ¡Gooooool! Esquetino ¡Gooooool! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Fénix! Cuando parecía que estaban todos habilitados Primero un remate del Lolo, quedó la pelota bollando Y en el rebote, se arrojó sobre el verde césped Esquetino, el capitán de Capurro Para meter la pelota y hacer el primer gol del encuentro Fénix 1, Albioncero, a los 10 minutos, Esquetino el gol Bueno, lo primero, gran centro al corazón del área, ¿no? Y después Esquetino, estaba donde tiene que estar, primero un número 9 Pero estaba él, el capitán, el número 5 Ante la enorme pasividad de una defensa De alguien que está dormido en el arranque del partido Marcó muy mal el equipo pionero En dos oportunidades lo tuvo Fénix Y en la segunda, Esquetino la rima hacia la red ¡Golazo! ¡Dicolol! Port, 8-90 Atarte Se soltó bien, a bien el pase al medio Puede venir, lo tiene al Lolo Le pegó al arco ¡Gooooool! 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 De Fénix Cayó el segundo Apareció el Lolo Stoyanov Una pelota que luchó Gonzalo Viera Se la llevó Tocó la pelota al medio, al segundo palo Se durmió el zaguero del conjunto de Albion Se resbaló el borde del área Y el Lolo la agarró de tres dedos Un remate brutal Para decretar el segundo gol en el parque Capurro 2 a 0, está ganando Fénix ante Albion El Lolo, Stoyanov, Fabián, Stoyanov, el gol Otro error en la defensa de Albion Lo que podía ser un despeje de Argachá Se termina resbalando Y le da la posibilidad a Fabián Stoyanov Que entró solo, le rompió el arco Un balinazo tremendo Nada que hacer para el arquero Y estamos viendo por qué Albion es el equipo más goleado Cada pelota que va al área del pionero Es peligro y es el segundo ahora para Fénix Golazo de Cololó Está Fénix Bueno, hay penal para Albion Se cumple el minuto 41 del segundo tiempo Nadie se la saca Maximiliano Cajorda Mano a mano va a estar con el arquero Agustín Requena El 25 que es Cajorda contra el 33 que es Requena No quiero que se adelante nadie Dice Javier Férez Penal para el conjunto de Albion 41 y medio Puede caer el descuento en esta tarde que se va pagando en el parque Capurro Está atrás de la pelota Cajorda Se quedó con la cinta de capitán en el conjunto pionero Va Cajorda Espera la orden de Férez Mano a mano con Requena Cajorda o Requena Espera la orden del árbitro Pita Férez Va Cajorda ¡Gol! 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 ¡Gol de Albion! 42 minutos del segundo tiempo Llegó el descuento De tanto intentar De tanto poner pelotas en el área De tanto insistir Cajorda El capitán de Albion El goleador del equipo pionero Descuenta para el conjunto de Albion Ahora están 2 a 1 Cajorda el gol 42 del complemento Apretó el remate Le dio mucha potencia Se paró recto a la pelota Luego sí se inclinó en la carrera Engañó al arquero Y lo terminó pateando en medio del arco Y por abajo Hay incertidumbre De cara al final del partido ¡Golazo! ¡Dicololó! ¡Gol! 8.90